¡Largo! ¡Estamos comiendo! No seas grosero, jefe. Contesta. Muy bien, muy bien. ¡Sí! ¿Qué quiere? ¿Quién es, jefe? No lo sé. No hay nadie aquí. ¡Qué raro! Sí, probablemente sea una broma de esos jóvenes idiotas. Bebé gratis. ¡No es una broma! ¡Es un hermoso y pequeño bebé! ¿Y qué está haciendo en nuestra puerta? Necesito una nueva familia. Y creo que hay una. ¡Oh, sí lo hizo! ¡Oh, sí lo hizo! Puedes vivir con nosotros por siempre. ¿Alguien necesita cambio de pañal? ¡Bien! ¡Lo cambiaré! Pero mejor que sea algo de una sola vez. ¡Jefe! 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 ¡Oh, viejo! ¡Es como si su popó hiciera un ciclo infinito! ¡Si solo hubiera una forma de evitar cambiarlo! ¡Evitar cambiarlo! ¡Dime algo, pequeñín! ¿Quieres irte al extremo? ¡Tomaré eso como un sí! ¡Al laboratorio! Suero de mono ¡Ajá! ¡Adivinen quién resolvió el problema del popó! ¡Contemplen! ¿Por qué está verde? ¡Nada de que alarmarse! ¡Sólo le inyecté un suero experimental de mono! ¿Tú hiciste qué? ¡Ahora puede convertirse en animal y hacer el número dos afuera! ¡Una vez más fuiste al extremo! ¡Pero supongo que ya no tendremos que cambiar pañales! ¡Y así es como todos ganamos! ¡Salvó nuestro vecino! ¡No en mis petunias! ¡Fueron épocas muy súper divertidas, ¿cierto?